Gracias Camila, hablamos a continuación de un Santa Tecla de quien dudábamos pero se hizo respetar en casa y golpea a Metapán, 3 a 1. La pregunta dice, Tecla envió al sótano del grupo a Metapán después de ser goleado 3 a 1 en Las Delicias. ¿Podrán los jaguares levantarse de esta dura derrota y aspirar a puestos de clasificación? Nos vamos con los cuatro goles. Bueno, vámonos entonces a revisar lo que ha pasado allá en Las Delicias. Y a Santa Tecla, 3 a 1 a Metapán. Marlon Cornejo, sótano. ¡Ciérrese! ¡Candidato! Mira el trazo. Buen pase. Mira cómo la baja. Y mira cómo define. De tunelito. Candidatazo. Marlon Cornejo era entonces el 1 por 0 a minuto 25. Luego en el segundo tiempo al 49 para cerrar la pinza. Marlon Cornejo, doblete en el marcador, era el 2 a 0 para el cuadro tecleño. Acá lo vemos nuevamente. El remate, el rebote y adentro. Cornejo por el segundo post. Luego vendría la salida de Alejandro Daud desde el fondo. Aparecería Oscar Paz. También candidato. Ya lo van a ver. El centro. ¡Bum! Golazo. 2 a 0 en este momento. Esa fue a bote pronto, ¿no? Ahí lo vamos a ver lento. No, no es en bolea. Lento. No, a bote pronto. No toca primero. Mira, no toca, no toca. No, es bolea. No toca, sí, es bolea. Golazo, ¿eh? Mira, y con dificultad porque como que se le pasa un poco. Se le pasa un poco, acomoda bien el cuerpo. Luego decía, acá el árbitro penal sobre la hora. Llegaba Gerber Sosa 3 a 1. Pasemos de la página y hablemos de un partido fascinante entre Santa Tecla y el... ¿Sorprendidos con este marcador? Pues por su quiniela digan todos que sí. Sí, no, no, yo sí. Yo me esperaba un partido más parejo. O sea, Santa Tecla no me extraña. Que gana, pierde, gana. Yo te dije. No, a mí sí me sorprende. O sea, yo esperaba un empate porque... Y lo dijimos aquí, de hecho, en la previa. Un partido muy parejito. Será, bueno, sí. Aquí es donde entramos con la incertidumbre sobre las realidades cambiantes de jornada a jornada. Ahora bien, este partido terminó hablándoles más sobre cuál de estos dos equipos. ¿Un Santa Tecla de repente para bien o un Metapan para mal? Mira, Metapan para mal. Yo no le voy a quitar mérito a Santa Tecla porque gana 3 a 1 en casa. Lo hace muy bien. Juega muy bien. Pero a mí sí me habla más de Metapan. Porque Metapan es un equipo que ya lo veníamos diciendo. Quiere ganar con lo mínimo. Es un equipo que se ha venido desmoronando. Ahí está, 3 a 1 ahora. Pero anoche, ¿qué dijimos? Entra en su zona de confort jugando fuera de casa. ¿No? Y por lo menos eso es lo que ha dejado en evidencia en las últimas jornadas de visita. No le alcanzó tampoco. No le alcanzó para nada. Ni siquiera llegaron a tocar la puerta. El mensaje más fuerte, ¿tecla para bien o Metapan para mal, Camila? Me voy a quedar sin desmeritar a Santa Tecla con Metapan para mal. Y lo voy a decir por una sola razón. Porque tienen a un técnico que le hemos aplaudido mucho, y no le estoy quitando méritos a Juan Cortés, pero tiene a un técnico que puede hacer mucho más. Entonces quiero entender qué es lo que está pasando. No le estás quitando mérito, pero lo estás cuestionando. Lo estoy cuestionando. No estoy diciendo que es un mal técnico y que hay que quitar. No, para nada. Estoy cuestionando qué es lo que está pasando, que sabiendo el potencial y la capacidad de Juan Cortés, no lo veo reflejado en Metapan en Cancha. Veo tus caras, pájaro. Sí. Es que, si analizamos maestro y alumno, están pasando un momento de los equipos, ¿no? Mucha coincidencia para ti. Sí, porque el maestro está, el equipo está abajo. Y por el otro lado, el once deportivo, ¿no? Sí. Está también pasando una situación. Me extraña a mí lo de Metapan, y hay que cuestionarlo, hay que criticarlo, porque le dieron los jugadores que quería, se armó para estar en otro nivel el funcionamiento. Este equipo se armó para ganar el título. Exacto. Y está dando muestras, lo que dice Nelson, se está desinflando. Nada de lo que se está desinflando. Se está desinflando. Desde el anterior. Siempre se cae. O sea, recordemos que en el torneo anterior fue la decepción. Ni siquiera clasificó a la siguiente ronda. O sea, se quedó en la fase de grupos. Pero, pero, ojo, porque este equipo sí comienza el torneo con enormes sensaciones. Sí, súper bien. En enormes expectativas. Eso te iba a decir, sí. Pero, ¿qué entonces creen ustedes está pasando? ¿Por qué se ha estancado? Este equipo sí se ha estancado. Y no sé. Es bien complicado analizarlo, porque, yo insisto, es un equipo que quiere ganar con lo mínimo. Y en muchos partidos no le va a alcanzar. Y en los últimos partidos no le ha alcanzado. ¿Saben por qué? Porque las urgencias cambian. Y las urgencias en la recta final de la segunda fase son mayores para todos los equipos. Y sabe lo que es una urgencia que no se le ha visto a Metapan. Ahí voy yo. Es un equipo que no ha entrado en el momento del torneo. Es decir, quizá no está entendiendo en qué se está jugando en este momento. Y los demás equipos llegan con esa urgencia, le ganan porque, como digo, es un equipo que quiere ganar con lo mínimo. Metapan, en los últimos cuatro, cinco partidos, si no me equivoco, solo ha marcado un gol. Y también ya ir a Metapan ya no es tan difícil como antes de hacer unos torneos atrás. Es que ese es el problema. Y si no ganas en casa con un equipo que está en el papel bien armado, entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿qué pasa? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y sobre todo, ¿cómo cae ayer? Sí, la forma. Porque el uno fue sobre el 90. Y vosotros lo mencionábamos, ¿no? Que Metapan, al menos de visita, rescataba. Pero ahora ni es. Era uno de los mejores visitantes. Si no me equivoco, antes de esto había ganado cuatro de los últimos cinco. Sí, más o menos, por ahí. Es preocupante, sin duda, que este equipo, por segundo torneo consecutivo, está generando más preocupaciones que alegrías. Si por alguna razón este equipo no avanza, alivía, por segundo torneo consecutivo. Esas alarmas que antes se escuchaban en Santa Rosa, en Lima, por favor. No, no, pero con un poquito más de espíritu. ¿Crees que pueden sonar? No, 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 yo no creo. Vamos. Que comiencen a sonar, claro que sí. No, pero todavía no creo. Pero sí, lo que tenía Álvaro, estoy de acuerdo. Que se actúe a raíz de... Espera, espera, espera. Que comiencen a sonar. Sí, sí está de último. Yo estoy seguro de algo. Desde ya están sonando. Está de último. Pero, wait. Bueno, penúltimo. Wait. Ya entré. Oh, my God. Oh, my God. Ok, wait a minute, por favor. Era si no clasifica. Ajá. Alguía. Pero claro que sí van a sonar. Ah, pues no. Yo pensé que estábamos hablando de hoy. Wait, wait, wait. Si no clasifica. Si no clasifica. Sí, sí. Si vemos el panorama de tabla, y yo sé que lo vamos a ver más adelante, pero nada está garantizado para este equipo de Metapan. Gracias por lo que lo tenemos en pantalla. Con la victoria del Águila, por la mínima, por cierto, este día, bueno, anoche, perdón. Metapan está fuera. Sí. Metapan está fuera de Ligua por la diferencia de goles, porque tiene, ¿saben cuánto? A su favor, más cero. Más cero en la diferencia de goles. Solo hace un gol. Águila tiene más tres a su favor. Otro que tampoco no le favorece mucho, pero tiene más. Y ahora sí está peor Metapan. Pero tiene más cabal. Le favorece más a Águila. Ahora, Metapan, yo insisto, tiene que entender el momento que se está jugando. Y tiene que entender que los demás. ¿Pero quién lo debe entender primero? ¿Los jugadores o el entrenador? Los jugadores. Es que no lo sé, porque no sé quién no lo ha entendido. No sé quién no lo ha entendido. Porque yo no veo, por ejemplo, yo no veo en cancha a unos jugadores que salgan urgidos a sacar una victoria. Pero no sé si también vienen las indicaciones del entrenador. Es que habría que entender ese apartado para, por ende, entender qué es lo que le está pasando a ese equipo. Hablemos del otro equipo, porque como tú mencionas, no hay que quitarle mérito a lo que le duró hacer tecla anoche, mientras allá atrás se están riendo bastante. ¿Qué está pasando? Algo está pasando allá atrás de cámara. Cuenten el chiste, chamacos. Después en el corte nos cuentan el chiste, pero bueno, aparentemente no se aguantan las carcajadas allá atrás. Me está preocupando, algo está pasando. Ojalá se estén riendo del partido y no de nosotros. ¿Qué cambió Da Silva anoche? ¿Por qué de repente se vio otro equipo? ¿El Tecla en cancha? No sé lo que hizo, pero es que de Santa Tecla no me extraña esto. ¿La bipolaridad no te extraña de Tecla? No, o sea, no me extraña porque así lo he visto durante todo el torneo. Se siguen riendo, por cierto, pájaro de atrás. No sé por qué. Ahí me cuentan después el chiste. Claro. Pero eso es lo que te digo, Santa Tecla le meten cuatro, gana tres a cero, tres a uno. ¿Vieron algún cambio? Porque mucho hemos cuestionado el medio cambio. El medio, ajá, lo de Rodríguez con Olivera. También depende cómo llegue el rival. Lo que dice Nelson, que Metapan llegó, yo no sé, solo a cumplir. Es que a eso voy, porque si no hemos visto un cambio de Tecla de cara a este partido, entonces eso significa que es el Metapan. No, mira, mira, yo comparto con el pájaro que es un tecla bipolar, lo que decías, es un tecla bipolar. Es un tecla que hoy te gana, mañana te hace el peor partido del torneo. Y así sucesivamente. Tiene una gran noche, porque para mí supera a Metapan en todos los apartados del juego. Pero a lo que voy es que yo creo también que se encuentra con un rival que nunca estuvo en el partido. Por eso es que... Y esa es otra cosa, ¿no? Cuando el rival te facilita, exacto, te lo dejen bandeja. Pero viene también, hemos visto muchos partidos en donde el rival te facilita y vos no aprovechas. Pero los aprovecharon. Y hay otro detalle de Metapan también, que obviamente lo debilita aún más. Y es que Pleites hace en cambio, entra el suplente, portero suplente, y es cuando le meten el tercero, Tecla aprovecha y le mete el tercero. Estaba tocado, ¿no? Sí, Pleites tiene que salir y entra Rivera, sí, 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 Luis Rivera. Ya tenía dos encima, ¿no? Exacto, entonces él entra ya perdiendo y eso le, o sea, debilita. Y aquí es donde comienzan ya a magnificarse los tamaños de lupa. ¿Por qué este fin de semana tiene un partido de vida o muerte Metapan? Porque juega contra un equipo que ya está muerto. Sí. El Sonsonate, y lo juega en casa, donde no le ha ido nada bien al Metapan. Si Metapan no gana ante el Sonsonate en casa, ¿terminar la frase? Opa. Epa. Lo tienes que hacerle din, din, din. La decepción, otra vez. Y ahí está el partido, ¿eh? Quizás el más importante de cara a la tabla de este grupo, ¿eh? Lo tendremos. Y si se pone con 13 puntos, ¿no? Perdón. 13 puntos se pone. Es que cualquier cosa puede ocurrir. Sí, sí, la pájara. Esa es la oportunidad de ganar. Esa es la oportunidad de ganar ese partido. De aquí al lunes esta tabla puede estar al revés, pero siempre con el mismo constante. Sonsonate abajo. Sonsonate ya ha eliminado. Tiene que aprovechar que se enfrenta Sonsonate. Si no lo aprovecha pájaro, me da miedo, ¿eh? Sí. Me da miedo. Lo que decíamos de águila ayer, ¿no? Si no lo aprovecha, bueno, y lo aprovecho. Vamos a hacer el puente, ¿te parece? Sí, señor, porfa. Pero antes, leemos comentarios. Usted manda, fiscal. Obviamente, yo mando. Vámonos a leer comentarios. ¿Podrán los jugadores levantarse de esta dura derrota y aspirar a puestos de clasificación? Comienzo con William Escobar, sí, porque cualquier equipo puede tener una mala noche y tienen un gran estratega como Juan Cortés. Podría llegar a puestos de clasificación. Saludos a la más hermosa. Ya saben quién es Camila Peña. ¡No, el viana! Este es el del amor imposible. Este no es el del amor imposible. No, yo creo que sí. ¿Verdad que sí? ¿Cómo no? Él fue. Siempre le están perturbando ya. ¿Cómo no? Los cámaras dicen que sí. Diana, sí es tu primo. Bárbaro. Pues sí, vamos a ser familia, Camila. Ese quién, no creo, el Metapan está eliminado. Ofrece muy poco con su fútbol. Ok, take it easy, ok? Take it easy. Wow, se imaginan a esas dos de familia. Sí, es que ya somos familia. Ya saben.